Enrique Iglesias Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo puedo limpio llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con viento la temía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y ya no puedo amar Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón La ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu honor Bailando 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 Tu cuerpo ya envío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Hablar contigo una noche loca Todo Ahí vas a dar tu voz Y ya Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo Hablar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Do it yourself Hello You're a quite beautiful yellow My soul's exposed I am to feel the change All through my body But something exciting All through my body But something exciting All through my body But something exciting How happened? Oh Oh Well ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!